De Independiente también está la Güell Zaratex Boca aquí, ¿no? Sí, señor, está préstamo. No hay cláusula, por eso... Déjame, me voy a quedar en esto de, mientras vemos en el bajo de Robarrena, el gesto de los jugadores de Boca, que le dedica fuerza a la familia Torrico a partir del inconveniente que ha tenido el arquero mendocino de San Lorenzo con el único perito de salud de su niño recién nacido, ¿no? Digo, el gesto vale y hay que resaltarlo, Alejandro. Claro, claro, por supuesto. Está bien que aparezcan estas muestras de solidaridad dentro de los colegas. Cada hombre de Estudiantes de la Plata va a tener una medalla, van a hacer un pasillo y por ese lugar, por ese sector, van a ingresar los jugadores de River, flamantes campeones de América. Qué lindo reconocimiento, Sebastián y Diego, ¿eh? La verdad que sí. Una muestra de crecimiento. Realmente, el buen recibimiento de Estudiantes de la Plata para la gente del club atlético River Play. Ahí salió River, lo esperó Estudiantes de la Plata y se vendrán seguido en partido. Que por supuesto los va a tener como rivales, pero no como enemigos. Son pequeñas acciones que hablan de una intención de cambiar algo. No sé si va a ser suficiente, pero es positivo.